Sin previa versión oficial de su separación del cargo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Chilpancingo, Bonifacio Montúfar Mendoza, se despidió este sábado en el cuartel de la policía de las corporaciones a las que ha estado al frente durante siete años. Oficialmente y de forma sorpresiva, Montúfar Mendoza acudió la mañana de este sábado a las oficinas centrales de la Comandancia Municipal, donde reunió a todo el personal entre operativo y administrativos para darles unas palabras de despedida. De los elementos de tránsito municipal se despidió en el Parque Margarita Maza de Juárez. Aunque no fue aclarado oficialmente dentro de la corporación policial, se hablaba de que fue una renuncia de Montúfar Mendoza. En tanto queda Alfredo Martínez Marín como encargado administrativo y Martín Solanes Álvarez en la coordinación de operatividad. Sin embargo, de acuerdo a los balances generales de cada administración desde hace siete años, Montúfar Mendoza ha realizado un trabajo importante en el área, pues fue ratificado en dos ocasiones. Chilpancingo no ha presentado los mismos problemas de violencia que se han dado en municipios de la zona norte, Tierra Caliente o Acapulco, aunque tampoco ha estado exento de la inseguridad y violencia. Con información de Pablo Maldonado para GM Noticias, Avisaí Clavel.